de aquí a la gana Dentista me envió solicitud de amistad Un squawk lo que complete, cuatro veces squawk Ay vi una escopeta hermosa loco pero pretenden pienso que me la dones a peinar Te agoté Te lo quité de atrás Lugo Me salvaste la vida fue una buena Pidete que tengo una escopeta hermosa sigo de puta No jodas loco puta Me dejan ese barrilito, me dejan ese barrilito Yo escucho como paso No falta más nadie Cayó de un solo Aquí tengo uno, aquí tengo uno, mira Ya lo maté Ya lo maté